hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer la rifa que les había prometido de estos detallitos de estos moñitos que hice en el vídeo anterior y unos otros detallitos de material el premio número 1 va a ser el que tiene el moño rosita rosa pastel y el premio número 2 que tiene rosa fuerte para identificarlos como saben ustedes yo hago mis sorteos con algunas páginas online en esta ocasión vamos a ocupar esta y lo único que hacemos es pegamos los comentarios de nuestro vídeo a la página que hace los sorteos en modo automático todos sus comentarios que me dejaron el vídeo participan pero participan chicos quienes estén suscritos y me dejen su nombre y lugar de donde me siguen si sólo me dejan un comentario como muy lindo o así no van a participar porque a veces son personas que sólo entran y les agradezco mucho me regalan un like y me dejan un comentario pero son personas que no les interesa participar o no están suscritos entonces tienen que dejar yo les pido para la rifa nombre y lugar de donde me siguen para saber de dónde son entonces aquí vamos a leer sus comentarios ahí ya leyó todos los comentarios entonces por aquí está la página donde iniciamos el sorteo va a salir la primera ganadora la que tiene el moñito en rosa pastel y es leticia benítez dice que bonitos están lo he visto de tipo listón se ve bello saludos de yautepec morelos leticia benítez martínez ella quería participar en la rifa y se le ganó muchas felicidades vamos a anotar la leticia benítez d de yutepec morelos leticia me dejas mensajito en la página de venta creciéndose 6 en facebook y el día martes te lo hago llegar vamos a elegir al siguiente ganador y lo vamos a hacer borrando aquí y seleccionando aquí otro ganador ahí va a salir el siguiente ganador del número 2 y es mariluz salas de la vega dice espero ganar para hacerte muchos alumnos para la cabeza de mi nieta que está por nacer mira muchas felicidades saludos hay celas de lourdes salas de la vega de aguascalientes muchas felicidades amiga pues mira ya ves qué suerte trajo tu nieta te lo ganaste marilú mándame un mensajito a mi facebook crece nuestro 6 cela con tu nombre domicilio y te lo voy a llegar el día martes te lo mando de aguas calientes muchas felicidades chicas y estén pendientes suscriban se activan la campanita de notificación cada fin de mes hay sorteo esta vez fueron estas ganadoras así que muchas felicidades nos vemos el próximo miércoles y domingo con tutorial miércoles viernes y domingo chicas hasta pronto